¡Ajá! ¡Ajá! Oye Lomi Negra, Corazón Bendito ¡Ajá! Oye Lomi Negra, Corazón Bendito ¡Ajá! No me dé disgusto a tus papacitos ¡Ajá! No me dé disgusto a tus papacitos ¡Ajá! ¡Ay Lola! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Ay Lola! ¡Ueh! ¡Oh, oh! ¡Ajá! A mi no me gusta La mujer y ajena A mi no me gusta La mujer y ajena A la berenjena A la berenjena Ay Lola Ay Lolita Suena Ulloa What's up A la berenjena A la berenjena A la berenjena A la berenjena Allá viene Vilo Tocando sabroso Allá viene Vilo Tocando sabroso Subí en la loma Y yo hago el pozo Subí en la loma Y yo hago el pozo Ay Lola Ay Lolita Coge Oh oh Chequea Y yo hago el pozo Música Sé que hay que filmar. Óyelo, José. ¡Tocayo Francisco! Otro móvil. ¡Docayo Francisco! ¡Tocayo Francisco! Gracias, gracias, gracias.